¿Qué es la Comuna? Comuna, el espacio en el cual, en un territorio, un grupo de consejos comunales autoorganizados toman las decisiones sobre qué van a producir, cómo lo van a producir, un espacio donde la propiedad es social, o sea, no hay propiedad privada sobre los medios de producción, un espacio donde la comunidad es dueña de lo suyo, realmente dueña de lo suyo, donde la comunidad realmente toma decisiones sobre todos los aspectos de la vida cotidiana. Evidentemente, Venezuela está atravesando una crisis muy profunda, es cierto, y esa crisis tiene múltiples componentes, incluyendo elementos de sabotaje, elementos de agresión externa, el bloqueo imperialista a Estados Unidos, todos esos elementos generan unas condiciones verdaderamente difíciles a nivel interno. Entonces, la Comuna, que es un proyecto que no es una solución a un problema específico, sino que es un proyecto con un objetivo estratégico de transformación profunda de la sociedad. Pero en este caso, en esta coyuntura concreta en la que estamos atravesando, las comunas organizadas, las comunas que realmente han avanzado en su autogestión, pueden solucionar, no solamente los problemas, digamos, a mediano plazo, solucionan también los problemas de la gente a corto plazo. Te puedo dar un ejemplo. Bueno, la mayoría de las comunas que funcionan se ocupan de ubicar medicinas para la gente que vive en la comuna. La construcción de soberanía en cualquier proyecto de auto-emancipación es fundamental, pero en un país que está, digamos, que acosado por todos los lados, la soberanía es tanto más importante. Y la soberanía en Venezuela pasa por la comuna, de eso no tengo ninguna duda. ¿Cómo se puede apoyar a este proceso? Se puede apoyar si hay una agresión contra el gobierno, pues diciendo no, ya basta. Pero en realidad quienes sufren, pero además quienes construyen, es el pueblo venezolano, y quienes sufren y quienes construyen son la gente que está en las comunas. Y hay una comuna extraordinaria que se llama el Maizal, que de alguna forma es un faro o es un pulmón para el proceso bolivariano, que, dada las condiciones complejas, requiere de apoyo. Y creo que esa solidaridad activa, ese tipo de solidaridad activa, es a la que convocamos en este momento. Habían jarri dugun kampanya, Semias para Venezuela, Semias para el Maizal izenekoa da, berez funtza doelgurua da, elkartasun, sehazza eta materiala, bideratzea, venezuela errekiko, eta sehazki maizal komuna errekiko. Askotan Euskal Herritik, elkartasun, keinoa undiak egin dira, baina askotan ere bai, ikuspegi defensibo batean, eta gu nahi genuen, ikuspegi laikit zaile batean, planteatzea elkartasuna, eta baita ere, eremuseatze eta materialean. Sehazki, komuna honek beharrak ditu gaur egun, bertan dagoen eguela dela eta, haziak elhortzeko sailtasunak, eta hemen dik beharatea ginen laguntza hori. Nosotros hemos tenido carencia para lograr obtener la semilla de la hortalizamo. Normalmente en Venezuela la semilla es importada, y bueno, producto de una situación de bloqueo, una situación económica del país, la poca semilla que entra es a precio sumamente especulativo, kasi que inaccesible para nosotros. Iabetagoetan, ogeikilo hazi batu egin ditugu, eta ia bai ez dut usakegu, Venezuela ara heldu direla, eta el maizalen jara, elandatzen ari direla, berez, epemotzean, ja, maitza materialak lortu ditugu, kampaino honen bidez, eta horren irei atik aurrera, bigarren fazea zabalduko dugu, eta gura esmoa da, alde batetik, haziak biltzen jarraitzea, bertara eramateko, eta baita ere zabalduko ditugu, baitzaldi ziklo ezberdina, kaien proiektua, eta aien egora zabaltzen jute. Lo que significa, que entre pueblos nos estemos echando la mano para salir adelante, es lo que nosotros queremos, y la semilla criolla, traía desde el País Vasco, nos da nosotros la posibilidad, de reproduzirla, ya que son unas variedades criolla, que se puede muy fácil reproduzirla, y así nosotros desplegarla toda en el territorio. som Hol desiredarendio. Lauren'i adernatea sonatu erишka. Minizasua abonaren Harajotekua foratu, biltzen juste langa eta g��자 bezau. Gracias por ver el video.